¿Cuáles son los casos de cáncer de mama? ¿Cuáles son los casos de cáncer de mama? La mortalidad en el estado sigue presentándose con una tendencia muy fluctuante, en el año 2016 y 2017 se tuvo un descenso que si bien no fue muy significativo, sí se tuvo un descenso en la mortalidad en el estado. Sin embargo, para 2018 y 2019 nuevamente vemos que empieza a incrementarse esta mortalidad, lo cual nos refleja que aún se requiere un trabajo muy arduo, aunado a la colaboración de autoridades tanto federales, estatales y municipales y claro, por supuesto, con la respuesta y sensibilización de nuestra sociedad zacatecana. La mastografía de tamizaje debemos entender que es nuestro estándar de oro a nivel mundial para detectar aquellas lesiones que no son palpables.